Vamos a hacer un quesillo, un quesillo a baño maría, en envases plásticos. Vamos a echar el caramelo que ya está preparado, ya tengo un video cómo se hace. Aquí están los envases que se van a hacer. Aquí está el caramelo, así caliente se va a echar el limón. Aquí se va a ir morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos la mezcla del quesillo. La receta la tengo en uno de mis videos de cómo se prepara. Aquí hay 8 huevos, 2 tazas de azúcar y 2 de azúcar y 2 de leche. Y un chorrito de vainilla. Vamos a llenar los envases. Tengo uno más pequeño. Y un chorrito de azúcar. 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 Listo. Ahora le ponemos su tapa. Vamos a colocar. Y un chorrito de azúcar. Y un chorrito de azúcar. cuando esté caliente el agua metemos los quesillos ya el agua está hirviendo entonces vas a necesitar dos panes le voy a usar funda funda que le pones uno a la almohada limpia le vamos a poner una en el fondo se te quema en la cocina y eso encima vamos a y encima vamos a colocar los enlaces de los quesillos ya tenemos los cuatro envases y sobre esos envases vamos a colocar otro paño para taparlos y cubra si hace falta le echamos más agua caliente porque más o menos que cubra la mitad del envase y sobre eso vamos a colocar algo pesado yo le voy a poner la olla de presión y ahí lo vamos a dejar aproximadamente una hora abrimos el envase metemos un palito pero si sale seco está listo cuando ya esté se lo enseño ok amigas vamos a sacar el quesillo pero ya cocinó tuvo como hora y media cocinando mami 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 La receta también está en otro de mis videos que tengo Que se los voy a colocar en la pantalla y en la parte de descripción Mi nombre es Miriam Sarmiento Chao, hasta el próximo video